Palmas y Olivos se dejaron ver en la jornada de ayer para celebrar un nuevo Domingo de Ramos. Un día de hermandad en la que centenares de cofrades se dieron cita en la iglesia del convento para acompañar a la imagen de Jesús entrando en Jerusalén, la conocida Borriquilla, la cual, portada por una docena de anderos, avanzó hacia el templo parroquial al son de las canciones que interpretó el coro infantil. Antes, en el convento, el párroco criptanense Juan Carlos Camacho fue el encargado de asperjar a los asistentes en la tradicional bendición de las palmas, tras la cual se leyó la primera parte del Evangelio que narró la entrada de Cristo a la Ciudad Santa para vivir su pasión. Después, niños y adultos se encaminaron hacia el templo parroquial, que nuevamente volvió a quedarse pequeño para acoger la Eucaristía Dominical con gran presencia de pequeños, que volvieron a crear una alfombra humana en la escalinata del altar. Y el Domingo de Ramos es día también de subastas. La Plaza Mayor acogió la celebración de esta peculiar tradición de la Semana Santa Criptanense que se extendió durante la mañana y la tarde llamando la atención de un nutrido grupo de cuadrillas. Niños, jóvenes y adultos pujaron por los distintos pasos que algunas hermandades de pasión sacaron a subasta, siendo este año la hermandad del Santo Entierro la que ha logrado que sus imágenes sean las más valoradas, con cifras superiores a los 18.000 y 20.000 euros para los pasos del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Piedad. Finalmente, y como viene sucediendo desde hace unos años, la hermandad patronal de la Virgen de Criptana también sacó a subasta la traída y llevada de la imagen, así como la procesión de esta por las calles del pueblo.